El sector informal de Tegucigalpa marcha a un mejor ritmo tras la reactivación económica de Honduras retomada hace dos semanas. Sin embargo, el temor de los empresarios en otros sectores se incrementa tras cinco meses de confinamiento y ante un panorama de posible recuperación lento luego de hacer cuantiosas inversiones en protocolos de seguridad y otras cosas. Una treintena de municipios de los 298 que tiene el país se mantienen en la fase cero sin poder reactivar su economía por la alta incidencia de contagios que tienen, lo que ha agravado la situación de sus habitantes. En Valle de Ángeles, un pequeño pueblo turístico y de artesanos aún esperan la ayuda prometida por el gobierno. Es el caso de Rubén González, quien decidió reabrir su taller de confección de piezas de cuero tras mantenerlo cerrado desde marzo pasado. Al igual que otros artesanos de la zona, no abrieron con la producción de sus tradicionales piezas, sino con novedosas mascarillas de cuero con variados modelos. Esta semana se sumaron a la reactivación económica también de manera gradual, el transporte terrestre urbano, interurbano y aéreo, pero los pasajeros no han sido muchos, lo que los empresarios le atribuyen a que la gente todavía siente miedo de contagiarse si viaja. El transporte interurbano inició con algunas de las rutas entre ciudades importantes, mientras que el servicio interdepartamental tendrá que esperar más tiempo. Los vuelos nacionales entre Tegucigalpa, San Pedro Sula y la isla de Ruatán, en el centro norte y caribe de Honduras, iniciaron el martes y aunque estaba previsto que los internacionales lo hicieran a partir de la próxima semana, United de Estados Unidos se adelantó. La reactivación económica, en cuya fase 1 las empresas autorizadas están trabajando con un máximo del 60% de su personal, pasará a la fase 2, dependiendo de la expansión de la pandemia, cuyo pico sigue en alza.